Desde que el Gobierno decretó el primer estado de alarma en marzo de 2020, se calcula que un tercio de los bares que había en España ha cerrado definitivamente la persiana. Para incentivar el consumo de estos locales, Bacardía ha impulsado la iniciativa Barrios Abiertos, con la que pretende devolver la vida y la alegría a las ciudades después de un año de cierres y limitaciones. Los clientes podrán adquirir una selección de combinados de marcas del grupo a mitad de precio y la compañía compensará a los locales que se han sumado a la iniciativa con la otra mitad del coste de las consumiciones. El objetivo es contribuir a la recuperación del sector. Bueno, nosotros decidimos impulsar esta iniciativa porque queremos ver los bares y los restaurantes llenos de gente nuevamente con sus clientes consumiendo como tiene que ser. Nosotros es el grupo Bacarrí Familiar que somos, siempre nos ocupamos y preocupamos con los nuestros. Y cuando digo los nuestros, hablamos no solo de nuestros empleados, pero también de nuestros partners que son los clientes y los bares y los restaurantes esencialmente. Entonces queremos, como hemos hecho desde el principio de la pandemia, seguir aportando y ayudando en lo que podemos hacer para sacarla de adelante. La acción forma parte de Raise Your Spirits, un proyecto que se impulsó en toda Europa desde que estalló la pandemia. Su lema es vamos a medias porque los clientes podrán conseguir sus consumiciones a mitad de precio en 750 locales repartidos entre Barcelona y Madrid. La iniciativa que finalizará en octubre arrancará la ciudad con tal en julio y en septiembre lo hará en la capital española. Barrios Abiertos ha tenido muy buena acogida entre los propietarios. La iniciativa ha sido recibida muy positivamente. De hecho, nosotros seremos al final del programa 750 locales entre Madrid y Barcelona. Arrancamos ahora en Barcelona el día 1 de julio y llevaremos la iniciativa para Madrid también. Y lo que esperamos nosotros y lo que esperan los bares también es que con esta iniciativa nosotros atraemos los clientes cada vez más y que la alegría que siempre ha estado en los bares vuelva otra vez. También buscamos con esto que los consumos y la facturación que tenemos vuelvan a estar en niveles prepandémicos e incluso podemos superarlos. Nosotros vemos que los próximos años para la hostelería pueden ser tremendos y estamos confiados en ello. El negocio generado por la restauración se ha reducido en un 43% durante la pandemia. Se han perdido casi uno de cada cinco puestos de trabajo y a 31 de marzo de este año 355.000 trabajadores de la hostelería seguían en ERTE. Gracias. Gracias. Gracias.